De esta tarde no pude anotarme, pero bueno, me había borrado, pero me estipuló mucho el discurso de Müller porque también estoy en contra de lo primero que dijo respecto al Trump y en contra de lo que siguió acá. Y es una persona que quiero mucho de carta abierta. Me interesó la intervención del libro, pero hasta un punto. También estoy difiero conmigo en el sentido de cómo relacionarse con un tipo de movilizaciones como el que plantea la CGT y la Alianza de los Movimientos Sociales. Entonces, quiero decir simplemente por otros títulos. En primer lugar, creo que lo que expresaba Hillary Clinton es el imperialismo que nos ha hecho pelota durante los últimos años, es el asesinato constante de ciudadanos a lo largo del mundo, es el asesinato con drones, es la intervención de la CIA, es la persecución al gobierno de Venezuela, es la persecución al gobierno de Ecuador, es la destitución de Vilma, todo eso era el gobierno de Vilma. Yo no tengo nada que celebrar si hubiera ganado Hillary Clinton. Esto quiero que lo dejemos, por supuesto que es para discutir mucho más largo, es para discutir todas las cuestiones subjetivas, etc. Con respecto a lo de México, en lo que sí coincido con Müller, que nosotros tenemos que defender el derecho de los mexicanos, pero es por algo que no se dice, que ya nadie dice, que es una mierda que los mexicanos no digan, que los mexicanos aspiran a llegar a un territorio que les era propio, que les fue arrojado en una guerra infame en el siglo XIX. Eso no se dice, nosotros como latinoamericanos lo tenemos. Ese territorio, el que él entera California, Texas, etc., todo eso, la parte más rica de Estados Unidos, la parte donde hay petróleo, donde hay granos, etc., pero eso le fue robado a México. Estos hijos de puta ahora los quieren escuchar de ellos después su propio territorio. Eso no se dice, nosotros deberíamos decirlo, porque es una cuestión inacabada, es una deuda del siglo XIX. Con respecto, pero eso ya digo, quisiera hablar más largo de lo de Trump, hay muchas telas para cortar, no me es indiferente el monstruo que es, efectivamente es una verdadera vergüenza, pero me parece que desde un punto de vista político lo vamos a poder atacar. O sea, hay que ser muy caleta ahora, para algunos de los demócratas, no hay que ser nuestro republicano, poder solidarizarse con ese poder imperial, al que de todas maneras no van a tener que chupar las bolas, porque no saben hacer otra cosa que eso, pero se les va a hacer muy difícil. Nosotros tenemos que defender, oponernos, como nos tenemos que oponer a cualquiera de los gobiernos de Estados Unidos que van a continuar una política imperial central. En este caso, este tipo es la expresión de una crisis, y yo celebro que esa crisis le llegue, que por lo menos en algún sector se produzca una fractura. Por supuesto que la fractura no se produce de la forma deseada, la que nosotros hubiéramos preferido, que era la de Sanders. Piense que no es, que es paradójico, que muchos de los que apoyaron a Sanders, de los que votaron a Sanders, seguramente no la parte más lúcida, también lo apoyaron a Trump, porque expresaban una misma crisis con dos salidas diferentes. En un caso de salida progresista, popular, humanista, en el manejo, y esta y este, que es la otra bestia. Respecto a lo de acá, yo digo, acá lo que se hizo ayer fue un gran acto del masismo. Es eso, es un gran acto del masismo. O sea, la CGT expresa eso, pero además son eso, son diputados, legisladores del masismo, son de los tipos que han permitido que pasara todo, es una vergüenza. Hay que decirle que el macrismo ha podido pasar todo, con el voto de todos estos hijos de puta, con el voto y la tolerancia de todos estos hijos de puta. Y en el resto, lo mejor es el movimiento Evita. Yo creo que el movimiento Evita va a ser siempre compañero, pero me parece que está en una situación... ¿Alguien leyó un reportaje a Pérsico y al Chino Navarro? Que estaba circulando en las redes, fue un reportaje de la revista Crisis. Léanlo, léanlo, digamos. Guillermo lo arruinó oblicuamente, porque él tiene conflictos espirituales. Tiene conflictos espirituales. Pero ellos son los que piensan que aportar a la gobernabilidad es una cosa buena. Digamos, estar en una... Bueno, léanlo, no lo voy a anticipar y ahora, ya al final, no. Entonces, yo lo que digo es, esos tipos son compañeros, nosotros vamos a hacerlo, a sumarlo, haciendo kirchnerismo del mejor, democratizando el kirchnerismo, haciendo una posición, haciendo un frente amplio con todos los que quieran sumarse, imponiéndoles el rigor de la lucha electoral y ganándoles en la lucha electoral. No hay otra cosa, no hay política, no hay esa pelea en la calle que dice Lido, donde nosotros con banderas kirchneristas, bueno, con banderas kirchneristas, vamos a engordarle el acto al vacío. Porque el acto era un acto, era un acto claramente de ellos. Entonces, yo tampoco coincido con la declaración de la Cámpora en esos términos, pero sí coincido con la actitud política. Me parece que ese acto, el masismo, no había que ir, aunque uno pueda coincidir con los objetivos de la ley, y habría que ir a un poco fijo, pero digamos que uno puede coincidir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es construir la verdadera oposición a estos tipos, lo mismo que acá en la ciudad, por eso lo decía Jaime, bueno, hagamos una carta y denunciamos todo esto por acá. Digamos, todo lo que hicimos, todo lo que hizo el Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria apoyó todo. Incluso nuestro jefe, nuestro alienín en la ciudad, se abstuvo cuando se decidió la agencia de bienes. O sea, la agencia de bienes que está rematando todos los bienes públicos de la ciudad. O sea, la gran cosa fue para... Para mantener la unidad del loco, no sé, pero digo, si lo vamos a hacer, yo creo que no, que lo de la ciudad, yo no digo que te ibas a dar la ciudad, pero no digo que esté perdida la ciudad. Yo creo que nosotros, que todo lo que está haciendo el macrismo, en algún momento, va a ser un clic en la población. Y que nosotros tenemos que ser una alternativa clara, verificando muy claramente, en los discursos de todos estos hijos de puta. Yo dejo de lado a los alterestes y yo, que han celebrado la caída del kirchnerismo. A los alterestes, a los barrios de Pies, la cadadura de Donda, toda esa gente, en los barrios de Pies, la de Piedadonda, que andaba del Bracete, con Pran Real, haciendo campaña. O sea, con esos tipos no tengo nada que ver. Y ellos están más cerca, de una alternativa como del masismo, que de la del kirchnerismo, al cual odian. Bueno, la próxima...